Nosotros hemos pedido tener este encuentro con los medios de comunicación para solidarizar en primer lugar con las familias afectadas de Chañaral. Hace pocos días atrás las familias que habían sido aluvionadas en el año 2015 habían procedido a escoger ya sus viviendas. Sin embargo, un siniestro en el día de ayer destruyó entre 10 a 12 techumbres de viviendas generando mucha conmoción. Queremos hacer un llamado al gobierno para poder contar con todos los recursos necesarios y poder rápidamente, con gran celeridad, poder disponer de los trabajos que se requieren y mantener los plazos comprometidos con la ciudadanía. Precisamente la próxima semana era la fecha de entrega de estas viviendas. Entendemos que esto va a significar un pequeño retraso, pero le hemos solicitado junto con la diputada Daniela Chicardini, al Ministerio de la Vivienda, particularmente al subsecretario, que esté presente en el día de hoy en la zona. Nosotros vamos a estar en la comuna de Chañaral también reuniéndonos con las familias para poder entregar la certeza en que aquí se van a disponer de todos los recursos necesarios para sacar adelante las obras comprometidas en materia de vivienda. Por otra parte, hemos acordado realizar oficios de fiscalización para que se aclare toda esta situación. Primero, vamos a esperar los peritajes que realicen organismos independientes como la LAVOCAR y el Cuerpo de Bomberos, que se constituyeron rápidamente en este conjunto habitacional en la comuna de Chañaral, para poder identificar cuál fue el origen, la causa de este incendio. Y queremos solicitar y oficiar al Ministerio de la Vivienda, particularmente al Servio, para que disponga de todas las medidas de resguardo también en el conjunto habitacional de características similares en el Salado, para poder tener mayor protección, mayor vigilancia y que se esclarezca esta situación. De acuerdo a la información, en el día de ayer estuvimos conversando con el encargado de emergencia del Ministerio de la Vivienda, Dante Gagliani, con el Ceremi de la Vivienda, Rodrigo Caranza, con el Director Regional del Servio, Patricio Escobar, con la propia Intendenta en esta materia, para expresar nuestra preocupación. Las autoridades del Ministerio de la Vivienda nos han señalado en que las viviendas no estaban energizadas, que los paneles solares tampoco habían sido conectados aún, y por lo tanto es de vital importancia que se pueda esclarecer cuáles han sido las causas que una vez más han agregado un dolor adicional al drama que viven nuestros habitantes en la comuna de Chañaral, que es nuestra única preocupación en estos días.